570 corredores de 29 provincias han participado en la novena edición del desafío canal de castilla una de las marchas más largas de españa con 163 kilómetros de bajada a lo largo del canal de castilla desde su inicio en al ar del rey hasta la darsena de medina de río seco se trata de una marcha cicloturista de gran fondo en bicicleta de montaña con un gran componente turístico el desafío canal de castilla es una prueba no competitiva y es una de las pocas pruebas que tienen la salida y la meta en sitio distinto el carácter descendente de esta prueba a lo largo de los ramales norte y campos del canal de castilla la hacen ideal para un reto personal y una aventura deportiva y turística como recordó la presidenta ángeles armisen durante la presentación de la prueba la marcha que cuenta con la colaboración de las diputaciones de palencia y de valladolid arrancó en al ar del rey con un homenaje al ex ciclista eduardo chozas y tuvo un recorrido de una duración de entre 7 y 9 horas el trayecto cruzó más de 20 esclusas para acabar en la dársena de medina de río seco